Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando. El día de hoy vamos a comentar tres películas que, bueno, son de culto, son de un cineasta bastante polémico. Les voy a contar una anécdota en la cual el indio Fernández casi, casi le saca la pistola y le hace… No promovemos en este programa la violencia, pero es una anécdota curiosa. Vamos a hablar de tres películas de Alejandro Jodorowsky y para ello pues les voy a presentar a mi co-conductor, Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal Fanny? Buenas tardes aquí. Feliz de estar contigo como siempre en la co-conducción de tu programa Explorando Ando. Mira, fíjate que aquí, haciendo una confesión con el público, yo iba a hacer primero un programa de Quentin Tarantino y ya platicando pues fuera de cámaras contigo, tú me dijiste no, pues primero tienes que empezar por las películas de culto que se grabaron en México de los 70s, Alejandro Jodorowsky, porque esto da un eje dentro de esta categoría de sangre, de escenas fuertes, de desmembrados y pues la verdad es que tenías mucha razón, yo no había, no conocía, no había visto estas tres películas de Alejandro Jodorowsky y déjame decirte que las tres me sorprendieron. Alejandro Jodorowsky es un referente obligado en la escena cinematográfica mexicana y también en la escena cinematográfica mundial porque tiene una visión muy subjetiva de lo que es la expresión del cine. Hay que recordar que el cine es una expresión y esta expresión es visual, esta expresión evidentemente es hablada, es con sonidos, es sonora y la primer, la primera película de Alejandro Jodorowsky de 1968 es en blanco y negro a partir más que de un guión hablado. Esta primera es una película muy, como tú lo expresas, muy violenta en imágenes, muy violenta en el trato humano. No me parece una buena película en cuanto a técnica porque deja de lado muchas cuestiones técnicas de profundidad de pantalla que vemos en sus demás filmes. Quizá como primer idea la intención de Alejandro Jodorowsky era esa, demostrar un cambio entre la primera película, este a largo matrajo, y las subsecuentes, pero más allá de eso yo considero que este primer ejercicio que hace Alejandro Jodorowsky en nuestro país, porque son películas realizadas en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, tienen ese plus, ese plus de retratar también, porque retratan mucho la ideología, esta visión que tiene o que tenemos los mexicanos de ciertos temas, la segmentación social, la segregación social, la pobreza, la riqueza, la espiritualidad, incluso los miedos de aceptar algunas afectaciones como es que esta mujer esté paralítica. Ella sola se cosifica y depende directamente de… De Fando. De Fando. Y ella le dice, Fando, por ti hago lo que sea. Fando le dice, a ver, camina. No, no le dice. No, no es cierto, no le dice eso. Pero bueno, pues si hace lo que sea, pues a ver, camina, pues es paralítica, ¿no? O sea, es una situación de codependencia como lo expresas. Entonces, recuerdo ciertas escenas que me resultan incluso innecesarias, pero bueno, pues a la luz de la visión del director, pues son adecuadas. La escena sexual en la que ella está en una tabla con cuatro ruedas y se acercan ciertas personas a tocarla, a tocarla con esa intención sexual, ella simplemente se deja, primero dice no, luego se deja, pero se deja por satisfacer o complacer a Fardo y posteriormente él le reclama. Ni eso puedes hacer, ¿no? O sea, ni para eso sirves o ni eso puedes hacer. Y ella llora desconsoladamente. Y la arrastra, ¿no? Horrible. La arrastra. Es una cuestión que toda la película, cuando yo la vi, me quedé pensando, bueno, ¿y por qué no sacó la pistola el indio Fernández, hombre? Si yo aquí… Es que sí la sacó, dentro de la anécdota es que en el estreno que se dio de esta película en 1968, justamente en Acapulco, en un festival de cine de Acapulco, pues estaba ahí entre otras personas el indio Fernández, estaba también Polanski, Romans Polanski. Roman Polanski. Y, bueno, pues el indio Fernández le dijo que sus imágenes le parecían aberrantes y pues dicen que sacó la pistola y iba a dispararle, sin embargo estaba ahí la prensa y Roman Polanski fue uno de los que defendió a Alejandro Jodorowsky, pues de esta agresión de su cine, ¿no? Sí, tiene sentido con Palomix. Claro que sí, con Palomix. Sabor de película, gracias a nuestro patrocinador, Palomix, pueden encontrar en su tienda favorita o si no, vía WhatsApp, ordenar sus palomitas, estas son de caramelo. Sí, el número de WhatsApp es 5521198380, va de nuevo, 5521198380, Palomix, sabor de película. No puede ser cine de fantasía experimental, no lo es, es una idea perfectamente estructurada con imágenes que nos tienen que hacer pensar. Perturbar. O sea, la idea es perturbar, o sea, la perturbar, o sea, bueno, es que todo el cine de Alejandro Jodorowsky es perturbador, es perturbador, de verdad es muy perturbador, pero considero, bueno, pues sí, no es una película de fin de semana, pues vamos a ver Fardo y Liz comiendo, ¿no? O vente, vamos a disfrutar una película y estar un momento tranquilos o reírnos, no. No, es para otro tipo de… De análisis. De análisis para otro tipo de público, considero que sí, es una película de culto, bien acabada, aunque evidentemente, pues no, no es para que tú digas, wow, vamos a echarnos un ratito, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente película, es El Topo, esta película la verdad es que tiene montonales de cosas que decirse, no sé si nos alcanza el tiempo, pero bueno, es una analogía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí efectivamente se desarrolla en una zona desértica, en áreas desérticas, ¿por qué? Porque está haciendo referencia al Testamento, al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento, o sea, es una interpretación de la idea de la religión. Recuérdate tú que el topo vive debajo de la tierra y cuando sale a la luz y mira al sol… Algunas veces queda ciego. Se queda ciego, eso es lo que sucede con esta expresión de la persona, que tiene diferentes transformaciones en diferentes etapas. O sea, hay que recordar que se enfrenta a la serpiente, a la tentación, las dos mujeres, esta parte del lesbianismo, el vínculo marital, el vínculo sexual, el vínculo social que presenta proyecta esta película, es muy fuerte, los cuatro maestros que le enseñan… Diferentes lecciones. O sea, que le dan esa parte de no quiero triunfar, no quiero ganar, solo quiero tener el poder absoluto del maestro… Del dominio de mi cuerpo. Del dominio absoluto, que ya no le hacen nada a las balas. Tenemos ahí la imagen de la emisión de su hijo. Donde llega y conoce a Mara, Mara es pues como la mujer que llega a hacer su tentación porque él es un hombre de mucho dominio, él es muy bueno tirando, así al niño, llega donde… bueno, cuatro jinetes, que serían como los cuatro jinetes del apocalipsis, lo siguen y lo molestan hasta que, bueno, él tiene que liquidarlos poco a poco, uno por uno. Bueno, primero mata a dos, así de un tiro al mismo tiempo y después deja al de en medio que lo tortura para que le diga qué más peligros hay en el camino y ya le dice que hay un coronel que tiene secuestrada a una mujer y a unos franciscanos en la ermita de los franciscanos y justamente vemos una imagen bastante pues repugnante de unos tipos que obligan a los franciscanos a bailar con ellos y los empiezan como a besar y pues a uno incluso le ponen un velo simulando a la Virgen María y le ponen falda. En eso llega el topo, mata a los achichincles del coronel y rescata a Mara que está adentro pues sirviéndole a este coronel y justamente de la ermita después de que sale el coronel pues salen muchos cerdos pues en símbolo de pues la impureza o todas las desviaciones que tiene este coronel y sus hombres. Sí, la referencia del topo es el iluminado, el que viene a cambiar el mundo un tanto haciendo la alusión a Jesucristo, el iluminado. Una constante en las películas de Alejandro Jodorowsky es el ojo que todo lo ve, una idea más única del ojo de Horus. Entonces, sí, es muy representativa, hay que ver con mucho cuidado, de verdad, detenidamente todo el cine de Alejandro Jodorowsky porque es muy, muy representativo. Las imágenes juegan una parte esencial. Simbólica. Es una parte simbólica, es más, las imágenes a veces son más importantes que el diálogo, que el guión como tal. Va de la mano, evidentemente va de la mano. Incluso en esta película del topo está segmentada la idea de la película con las referencias bíblicas. Sí, claro, se divide como una película clave para entender el cine. En general, todos los realizadores creo que en algún momento de su vida deberían de ver esta película porque tiene mucha profundidad. Ahí podemos ver una imagen que está justamente abarcando estas tres dimensiones de profundidad de la pantalla. Eso nos indica que, bueno, que Alejandro Jodorowsky sí sabía de cine, sabía cómo encuadrar las imágenes, cómo hacer tomas que incursionaran al espectador dentro de la historia. Y también, bueno, el guión la verdad es que es muy preciso, no es muy largo, es corto, pero lo que habla son las imágenes. Lo que podemos ver es una representación simbólica tanto del testamento, como lo hemos dicho, como también de una crítica a la sociedad materialista. Fíjate que durante toda la película se hace mucho hincapié en el éxito, el tipo de éxito, de que entre más cosas hagas o entre más cosas logres, se considera que eres un mejor hombre. Y finalmente parece ser que Alejandro Jodorowsky pensaba en una segunda parte de esta película del topo, porque el hijo que había dejado al cuidado de los franciscanos, pues llega convertido prácticamente en él, vestido todo de negro y se lleva justamente en el caballo, pues a… ¿a quién se lleva? A la mujer, ¿no? A la mujer y al niño que había dado… Al final es su hijo. Ajá, que era su hijo. Sí, muy representativo. La verdad es que la película sí es recomendable, igual no apta para menores, definitivamente hay que verla con un amplio criterio para poder entender todas estas imágenes que presenta y que proyecta el topo. Ya se nos está acabando el tiempo, rápidamente vamos a comentar Santa Sangre. Es un peliculón, la verdad es que tiene imágenes muy, muy interesantes, muy bien lograda en cuanto a técnicas. ¿Qué quieres comentar de esta película, Jorge, rápidamente? No, pues no sé cuántos minutos nos queden, pero Santa Sangre… Como cinco a diez. Santa Sangre es una película magistral, una técnica cinematográfica perfectamente… A cinco minutos perfectamente expresada. Mira, ahí tenemos imágenes de los personajes. Esa es la mujer tatuada, la mima. La mima que igual es muda, la mamá. Fíjate que esa escena donde baila, bueno, se supone que la mamá pierde los brazos al haber encontrado al papá, que era el que lanzaba cuchillos en el circo donde trabajaba justamente Félix. Félix es el niño que aparece ahí junto a su madre, esa era su madre. Y su madre pues perdió a su hija, o sea, la hermanita de Félix, de una forma rara y la hace santa, le crea un templo y el templo está lleno de la sangre donde murió su hija. Bueno, se supone que es sangre, pero es pintura, porque llega a la iglesia y dice no es sangre, es pintura. Pero bueno, una de las escenas más impactantes es obviamente la del piano, pero también donde el papá, enfurecido de que le echó ácido en su miembro y ácido a la tatuada y todo, le corta los brazos a la madre. Y la madre, pues justamente antes de ir a reclamarle al esposo y a la mujer tatuada, pues había dejado encerrado a Félix. Entonces, él queda impotente viendo toda la escena de cómo su padre le corta los brazos a su madre, cómo luego el padre se mata a sí mismo. Blanca Sánchez, Axel Jodorowsky, la mujer tatuada es esta… Telmatiux, una BD de los años 80, muy famosa. Y también es muy impactante cómo a Félix le hace el tatuaje del águila, su padre en el pecho. Y bueno, más tarde, cuando él es ingresado a una clínica psiquiátrica, pues él realmente se siente un águila. Y así como Águila escapa, con la idea de que su madre está viva, pero al final… Descubrimos algo impactante. De verdad, si no han visto esa película, es clasificación de… Es una película muy, muy fuerte. Yo creo que es incluso más fuerte que las de Quentin Tarantino, porque las de Quentin Tarantino derraman mucha sangre, pero pues sientes que es algo un poco lejano a ti. En esta, sientes que es algo tan real que realmente sí podría pasar. Quentin Tarantino, ¿sabes qué es ficción? Es ficción, ajá. Y aquí te imaginas una realidad inmediata. Esa escena ahí es algo impresionante, la verdad. Ahí está, bueno, la niña supuestamente santa que… Cuando le realiza el tatuaje. Sí, cuando le realiza el tatuaje. La escena en la que… La Mima y Félix pues conviven como niños. Alejandro Jodorowsky, un referente necesario en la cinematografía. Chileano ucraniano, se casó con una mexicana. No sé si es la única vez que se ha casado, pero ya ha llevado a cabo sus grandes obras aquí en nuestro país. Y está próximo a cumplir 100 años. Tiene actualmente 93, entonces pues bastante longevo. Fíjate nada más, y aparte la verdad es que el cine que ha hecho a mí siempre me impactó desde que yo lo conocí ahí en… Y Santa Sangre es una película que podemos ver en Tubi, ¿no es cierto, Jorge? O sea, bueno, es una película que se prohibió su reproducción y su proyección aquí en México, no se presentó en cines, pero actualmente la podemos encontrar en la plataforma de Tubi. En esta plataforma Tubi completita, si la pueden ver, veanla, insisto, clasificación de antes de Quentin Tarantino, Alejandro Jodorowsky. Fanny, muchísimas gracias por seguirme permitiendo estar aquí en tu programa, aunque a veces no te gusta lo que digo. Desentonando con comentarios fuera de lugar. Que no están fuera de lugar, ya cuando veas tu programa verás, dirás, ah, pues hay una relación. Gracias también a Palomix, gracias a todo el equipo de Orbe Network. Y no se pierdan la próxima emisión, seguramente hablaremos, no sé si seguiremos con Jodorowsky o igual y comentamos La Montaña Sagrada, que también es una de las grandes películas de Alejandro Jodorowsky. Hasta la próxima, chicos, muchas gracias. Gracias.